La Liga de Aceres Verde y negros unidos son Cáceres Verde y negros unidos son Cáceres Verde y negros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso El tabellón y Zarder El daño nuevo, no, no es el mejor freshener Prefiero el de la canasta que nos hizo ascender Va, pásala, tengo la mejor afición Para ellos no hay clasificación Cualquier equipo que venga sabe que en Cáceres se juega Con dos pelotas y un balón Y su deporte rey Van a revivir el reto a Cervey Una religión más que un juego Rezo por quienes juegan por y no con nuestro sueño Verde y negros unidos son Cáceres Verde y negros unidos son Cáceres Verde y negros unidos son Cáceres Todo mi catre con sus ratos levantándolo Desde la grada y aquí suenan reventándolo Verde y negro, borbo tan el corazón Al infierno se baja por nuestro barrio No lo oyes, nada que hacer, bienvenido a Cáceres Va de desbio, que alebro, mejor apartate Te le trata, dale por a un men Desde la cantera hasta el sueño, febe Aquí se suda con el calor del público Lucha cada balón como si fuera el último Hemos crecido siendo un equipo de victorias y derrotas Pero nunca de vencido, suena, suena El infierno verde y negro, si entrenas Da igual lo que haga el resto Y si algo queda claro en todo esto El que Cáceres quiere va a un cesto Venti negros unidos son Cáceres 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 Todo un equipo donde hace millar H-U-A-C-C-Cáceres Cáceres Venti negros unidos son 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 Cáceres Y su deporte rey van a revivir Gracias por ver el video.